Buenos días amigos de la comunidad latina, nuevamente estamos con ustedes para traerles información muy importante sobre los servicios que la ciudad de Somerville está prestando para ustedes como comunidad. Ahora tenemos la agradable visita de Elena Viveiros, ella es la gerente del centro de llamadas de la ciudad de Somerville y vamos a conocer un poco más sobre cuál es la función del famoso número 311, qué servicios presta, vamos a conocer por qué es importante que ustedes tengan este número siempre presente cuando ustedes necesiten solicitar un servicio de la ciudad. Bienvenida Elena, un placer tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar con nuestros constituyentes. Gracias. Elena me gustaría que me contara un poquito de usted, cómo inició usted su trabajo en la alcaldía de Somerville. Bueno, yo fue una de las personas que originalmente participó en la creación del programa de llamadas al constituyente. Comenzamos ya, casi estamos a punto de celebrar los 10 años, increíble que el tiempo pasa tan rápidamente. Bueno, el alcalde de la ciudad, que es una persona que se importa mucho por los residentes, quería tener un contacto más cercano con la gente, quería hacer el trato más fácil. Le llegó la idea de construir un centro de llamadas dedicada a asistir a los clientes, a los residentes de la ciudad, donde ellos pueden llamar porque muchas veces cuando la persona que vive en la ciudad no tiene la menor idea con quién comunicarse, si tiene alguna duda, si tiene algún problema. Sosteniendo un número, un número que es fácil de recordar como es el 311, estamos aquí disponibles los 24 horas al día, los 7 días a la semana para llamar y podemos resolver o ayudarlos a resolver cualquier inquietud que tengan. ¿Cómo fueron esos primeros inicios 10 años atrás del 311? Para decirte, bueno, cuando comenzamos no éramos el 24 horas al día, estábamos trabajando durante el horario normal de la ciudad y fue despacio porque, fue gracioso de cierto modo, porque cuando comenzaban a llamar, nosotros llamábamos y tratamos de ser muy amables y las personas no estaban acostumbradas a eso, muchas siempre en el principio decían, disculpe, creo que he llamado el número equivocado, estaba tratando de comunicarme con la ciudad, o al principio tenía gente que llamaba, hacía su pregunta, desligaban y después marcaban de nuevo y llamaban para atrás. Lo que pasa es, en este momento, como el sistema está organizado, que cuando tú llamas y preguntas por uno de nuestros departamentos, esas llamadas automáticas vienen a nosotros, porque queremos que las personas que están haciendo los trabajos, por ejemplo, los trabajos públicos, queremos que ellos se estén concentrando en los trabajos y nosotros estamos aquí para responder las preguntas, para recibir los pedidos. Ellos estaban acostumbrados a comunicar directamente con esos departamentos, ellos llamaban, hacía su pregunta, después se ligaban para marcar de nuevo al otro departamento, por ejemplo, si tenían preguntas de estacionamiento, pero todas esas llamadas automáticas vienen para atrás. Ahorita las personas ya están acostumbradas, o cuando ellas hacen su primera pregunta, ellos, nosotros también preguntamos alguna otra cosa en que podemos ayudarles, pero ellos también saben, puede también ayudarme con este otro asunto. O sea, puedes tener una llamada donde tratas cinco diferentes cosas, envolviendo cinco diferentes departamentos en todo en una llamada. Y eso es parte de lo que estamos tratando de hacer, haciendo la vida más fácil para nuestros residentes. Recientemente nosotros nos enteramos que hay como una limitante, especialmente para nuestra comunidad latina, a no utilizar este servicio que, como usted lo acaba de describir, es realmente muy útil. Pueden hacer varias requisiciones con una simple llamada. Entonces, ¿cuál cree usted que es la limitante que existe en la comunidad de este servicio tan eficiente que tiene la ciudad? Yo creo que es no saber que estamos a su servicio. No saber que tienen personas que hablan su idioma que pueden asistirle. Tenemos, por ejemplo, en nuestro departamento, dos personas trabajando full time que hablan español. Y en los momentos que las personas que hablan español no están disponibles, tenemos personas que podemos conectar por teléfono que pueden servir como un traslador. O sea, tener una llamada de tres personas para trasladar. ¿Cómo funciona eso? Perdón, Elena. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos una compañía que está en nuestro servicio, que ellos hablan no nada más el español, pero todos los idiomas. Tienen más de 200 idiomas. Si alguien llama al 311 y no tenemos una persona disponible que habla ese idioma, conectamos a ese servicio que es solo de traslación. Le decimos el lenguaje que necesitamos y entonces es una llamada de tribu. Eso la persona indica qué es lo que necesita. El traslador le explica a la persona que habla inglés en el centro de llamadas. Y después la persona en nuestro centro da la respuesta y estamos para atrás y para frente con la traslación. Así en el fin, tal vez sea un poquito más complicado que hablar a alguien que habla su lengua, pero lo más importante es que en el fin la persona recibe asistencia con alguien que sí habla su lengua y que entiende completamente lo que está necesitando. O sea, que el idioma no es una barrera para llamar al 311. Pero, ¿para qué puedo llamar yo al 311? Se estarán preguntando los residentes. ¿Qué tipo de servicios puedo obtener? De todo. Vamos a darte un ejemplo. Este mes de septiembre, que es el mes que las personas se mudan mucho a la ciudad porque tienen los estudiantes que están regresando. Claro. En eso tenemos personas que están llamando para preguntar cómo pedir, cuáles son las reglas y pedir los permisos para estacionar en la calle. Saber las reglas de durante la nieve y qué restricciones pueden existir. Tienen mucha basura por la mudanza, para saber cómo deshacerse de la basura extra, para saber cuál es el día normal para su basura, para saber cómo registrarse para votar. Son toda clase de inquietudes. Saber si tienen niños, para dónde ir para registrar a los niños de la escuela, para saber sobre organizaciones que pueden proveer entretenimiento, organizaciones caritativas que le pueda ayudar. Son toda clase de asuntos. Obviamente la gente que vive en la ciudad tiene preguntas sobre cómo resolver los problemas si las luces de la calle no están funcionando bien o se apagan, si hay un hueco en las calles o en las aceras, si tiene uno de los varios árboles de la ciudad que necesitan que ramas sean cortadas o tal vez que piense que esté en buena condición o tal vez no tiene árbol y quisiera tener un árbol para saber cómo tenerlo. Cualquier cosa, si no tenemos la respuesta, podemos conectarlo con alguien que sí puede resolver esa inquietud. Qué bueno. Realmente es un servicio del cual creo que la comunidad residente de Somerville debe tomar ventaja porque está ahí, está ahí para nosotros. Y como dice usted, a veces la falta de conocimiento de que existe esta línea para solicitar algún tipo de servicio con la ciudad es donde debemos llamar. Pero también es importante que la gente siempre no están limitados a conectarnos con nosotros por teléfonos. Puede conectarse con nosotros por el correo electrónico, por el Facebook, el Twitter. También obviamente estamos presentes en la alcaldía de la ciudad y hay muchas personas que prefieren tratar asuntos de cara a cara. Si eso es su preferencia, vengan a la alcaldía a la entrada. No sé si han estado en la alcaldía, pero a la entrada de la alcaldía tiene el desk de la bienvenida y nada más decir a la persona que quieren español. Ellos saben que ponen poderse en contacto con uno de los agentes de habla español para con mucho gusto venir a ayudarlos. Yo creo que en Somerville siempre estamos adelante, ¿verdad? Y esa es una de las ventajas que tenemos, el compromiso que el alcalde tiene con la comunidad y especialmente también con la comunidad inmigrante. Así es que debemos tomar esa oportunidad de trasladar nuestras inquietudes, nuestras preguntas, solicitar servicios que la ciudad tiene a través del 311 o por Facebook, me decía, por Twitter o personalmente. Que realmente sé que tenemos un personal que está siempre dispuesto a servir a la comunidad. La pregunta que tengo es, si yo como residente de Somerville estoy enfrentando alguna situación de higiene en mi apartamento, ¿puedo llamar al 311? Sí, sí, tratamos muy de cerca con el Departamento de Salud. Si tienes algún problema con tu apartamento, con el dueño de la propiedad, pon en contacto con nosotros y hacemos el reporte para que un inspector venga a la propiedad y trata de resolver el problema. Como sabemos, muchos de nuestros miembros de la comunidad tienen un poco de temor a hacer cierto tipo de denuncias o solicitar una inspección por el temor a que tal vez el propietario de la vivienda luego les va a decir que desocupen o cualquiera que sea la situación. ¿Cómo funciona si alguien quiere llamar y decir, mire, tengo ratones en mi casa y el propietario no está haciendo nada? Bueno, hay ciertas cosas que puedes hacer el reporte anónimamente. Ok. Pero no siempre. Cuando hay algo, especialmente en esta clase de situación, que si hay algo que está ocurriendo dentro del apartamento y tenemos que tener acceso al apartamento para confirmar que en efecto hay algún problema, tenemos que tener el nombre de la persona para poder marcar cita y tener acceso. Pero si hay reglas que protegen al inquilino, hacer un reporte sobre un problema, el dueño de la propiedad no puede después tratar de sacarlos de la casa porque hicieron un reporte. Y obviamente cuando alguien llama sobre un problema, primero hablamos con ellos para asegurar que ellos entienden el proceso, para asegurar que ellos también han hablado con el dueño porque a veces no saben que hablar con el dueño puede resolver ese problema sin tener que meter la ciudad en el medio de la situación. Pero estamos aquí porque hay situaciones en que la intervención de la ciudad es la única manera de resolver el asunto. Otra de las situaciones que creo que es bastante frecuente, he escuchado mucho, especialmente ahora que viene el invierno, los sistemas de calefacción, a veces los propietarios no están en buenas condiciones el sistema de calefacción o no quieren encenderlo. Depende qué tipo de sistema sea. ¿La ciudad puede ayudar con eso? Sí, bueno, obviamente los inspectores se devuelven en eso y también podemos prohibir ayuda, hay organizaciones calitativas que puede ayudar como bajar el precio del OIO para la calificación. Hay también programas, pero son más para los dueños de casa en que pueden renovar los sistemas de calificación. No nada más son los inquilinos, los dueños de las propiedades, también estamos aquí a su disposición para recibir el beneficio, tal vez poner ventanas nuevas a la propiedad, la insulation para calentar la casa, muchas cosas. Exacto, esos son programas que la ciudad ofrece para los dueños de propietarios de vivienda, pero también creo que el inquilino puede ayudar, si tiene esta información, ayudar al propietario y decir, bueno, llama a la ciudad. Exactamente, estamos todos tratando de ayudarnos los unos a los otros, o el inquilino se ve que hay alguna situación y puede ofrecer opciones, o nada más decir, tengo un problema, pero también averigüe que si te contactas con la ciudad, pueden ofrecerse este servicio. Creo que el dueño de los propietarios de la propiedad se alegra, que la persona se importa tanto de la propiedad de ellos que quieren resolver la situación. Claro, ya que estamos para apoyarnos. Elena, ¿qué otros, dentro de las funciones que ustedes tienen, qué otros servicios pueden ofrecer? Ya hablamos de inspecciones, de salud, de infraestructura, cuando hay huecos en las calles, hablamos de reforestación o cortar árboles que están ocasionando problemas, ¿qué otro tipo de servicio? Hemos ayudado a mucha gente que está interesada en casarse, por ejemplo, las personas que quieren saber cómo recibir la licencia, cómo renovar su pasaporte, cómo recibir copias de su partida de nacimiento, toda esa clase. Así que hemos ayudado también un poco con la policía, aunque obviamente cualquier cosa de emergencia siempre tiene que marcar el 911, si es emergencia de bomberos o de la policía, pero a veces la persona tiene alguna inquietud de algo que no es emergencia y podemos ayudarlos en esa situación. Conectar. Conectarlos con la persona, exactamente. Ok, qué bueno. Estaba viendo que ustedes tienen un brochure, tienen un brochure en inglés y también lo tienen en español, ¿verdad? Donde especifica básicamente cuál es la función de ustedes, por qué es importante que los residentes tengan a la mano o en su mente siempre el 311 cuando tengan alguna solicitud, alguna inquietud para llamar a la ciudad. ¿Pueden ellos encontrar estos brochures en la alcaldía? Sí, en la alcaldía también están disponibles en nuestra página de internet que tenemos copias si ellos lo quieren ver. Ahorita en estos días toda la gente tiene los smartphones, pueden verlo todo por la computadora también y obviamente lo tenemos los brochures en español y otros lenguajes. ¿Puede la gente llamar para hacer pagos directamente a ustedes o es un número separado? Para hacer pagos de multas y los impuestos puede hacerse por teléfono y el servicio se ofrece en español. También en nuestras páginas de internet, cuando entras a la página puedes tomar la opción de cambiar que la página se presente en español. Así cuando estás revisando la información o quieres hacer un pago, las instrucciones están todas en español. Ok, qué bueno. Creo que es un excelente servicio que tenemos aquí en la ciudad de Somerville y que debemos tomar ventaja de esto. Esperamos que nuestros residentes y televidentes hayan podido escuchar esta entrevista que creo que nos ha dejado información muy valiosa, Elena. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y pues estamos para servirles, ¿verdad? ¿Dónde la pueden encontrar a ustedes si necesitan conocerla personalmente? Bueno, nuestro centro de llamada está localizado en la alcaldía, en el piso plano y como dije, tenemos también el pupitre al entrar a la ciudad, que siempre uno de nuestros personales está en esa mesa para dar bienvenida a cualquier visitante a la ciudad y cualquier inquietud, porque mucha gente que nunca ha estado no sabe cuál departamento y estamos aquí para ayudarle a dirigirlo. Pero es más popularmente conocido como 3-1-1, ¿verdad? 3-1-1, exactamente. Servicio al cliente. La gente llama, o quiero poner un 3-11. Obviamente tenemos el sistema de computación que cuando alguien hace un pedido, esa información es transmitida inmediatamente, electrónicamente, a la persona que va a hacer el trabajo. A los departamentos correspondientes. Y después también tenemos ese récord que mantenemos por años, indicando el historial de cada servicio. Ok. Ok, muchísimas gracias una vez más. Nos ha dado información valiosísima. Ha sido un placer tenerla aquí con nosotros y pues esperamos que cuando haya algo nuevo, pues también poder contar con usted. Muchas gracias y doy la bienvenida a todos los residentes de Habla Español para que nos llamen o nos visite. Ok. Gracias. Amigos, esto ha sido el programa de Somerviva para esta oportunidad. Hablamos de cuáles son los servicios que el 3-1-1 ofrece para ustedes, los residentes de Somerville. Así que a tomar ventaja de estos servicios, pueden llamar, hacer preguntas, demostrar sus inquietudes, si tienen alguna inquietud o solicitar algún servicio. Recuerde, 3-1-1 es una llamada para que ustedes puedan obtener acceso a los servicios que la ciudad de Somerville está ofreciendo. Gracias y nos vemos en la próxima. Creo que estuvo bien. Gracias. 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 Gracias.